Novedades de parte de prensa policial, comenzamos por hechos denunciados en el día de ayer, en principio un accidente de tránsito en horas del mediodía, San Martín y Ruta 9 participaron de este siniestro, un utilitario, una Peugeot Partner que era conducida por un joven de 26 años de aquí de la ciudad y una motocicleta marca Yamaha en la que se desplazaba un masculino mayor de edad también de este medio pero que por el momento no se tenían mayores datos ya que la llegada del personal policial ya había sido trasladado por una unidad del SEMI hacia el hospital local en principio por presentar lesiones de carácter leves. Otro hecho en este caso relacionado también con accidentes de tránsito pero que ocurre el día martes cerca de las 15 que fue denunciado ayer cerca de las 20 horas aquí en sede judicial. La víctima es una mujer de 41 años que el día martes cerca de las 15 horas salía con su motocicleta del estacionamiento de Irigoyen y 7 de octubre cuando es embestida por un automóvil, lo único que puede apreciar la víctima es que ese color gris claro no se detiene tras la colisión, lo cierto es que esta mujer cae al pavimento, si bien se encontraba dolorida toma su motocicleta y se retira del lugar sin solicitar ningún tipo de asistencia. Ya en el correo del día cuando los dolores eran más intensos acude a un nosocomio de la ciudad donde confirman que la misma presentaba fractura de coxis, por lo tanto en la tarde de ayer se acerca sede judicial para erradicar la denuncia. Y para finalizar con los hechos policiales, en el día de la fecha en la madrugada de hoy cerca de las 4.30 de la mañana se registra un hecho grave, un hecho de robo calificado con privación de la libertad en la localidad de Correa en una vivienda particular de calle Juan Manuel de Rosas al 900 en la zona sur de la localidad de Correa. Allí se encontraba un matrimonio y su pequeña hija estaban descansando cuando fueron violentamente despertados por al menos 4 sujetos, uno de ellos armados, los que le exigían la entrega de dinero y efectos de valor. La víctima accede entregando dinero que tenían en la vivienda, algunas cadenas de oro de su esposa y de la bebé y también un teléfono celular, tras lo cual los delincuentes luego de atarlos con sus propios cordones se retiran de la vivienda. Estuvo trabajando en el lugar personal de rastros, gabinete de identificaciones de aquí de la unidad regional 10, además de efectivos de la PDI que estuvieron chequeando la posibilidad de que existe alguna imagen captada por cámaras de seguridad o algún testimonio de vecinos que sirva para orientar la investigación de este hecho.